usuario de la empresa de energía arauca en el área esp ya se encuentra al día con los compromisos del pago de su servicio póngase al día y participe de los sorteos mensuales de ese 2021 la estrategia juntos nos reactivamos con la energía trae seis premios mensuales kit de hogar kit rural nevera lavadora televisor y celular además pagando oportunamente durante el año acumulará boletas para el premio mayor un carro cero kilómetros que se rifará a fin de año gane cumpliendo con sus deberes oportunamente con enelar una empresa que genera bienestar y desarrollo para el departamento de arauca solo tres municipios del departamento de arauca contarán con alumbrado y figuras navideñas por parte de la empresa de energía arauca enelar los municipios serán arauca puerto rondón y cravo norte si con un total de 1.400 bombillos vamos a renovar ese espíritu navideño en el departamento de arauca hemos dispuesto de tres municipios para generar este alumbrado en el municipio de arauca vamos a iniciar o hacer está este alumbrado oficialmente el próximo 4 de diciembre como preámbulo también a nuestras fiestas patronales cinco puntos estratégicos hemos ubicado aquí en el departamento en el municipio de arauca parque principal gobernación malecón y la empresa de energía de arauca y en el municipio de cravo norte y puerto rondón hemos dispuesto de este alumbrado en cravo norte para el parque principal está encendido lo vamos a hacer oficialmente el próximo 7 de diciembre y en el municipio de puerto rondón en el malecón ecoturístico de este municipio y lo haremos el próximo 8 de diciembre hemos hecho un gran esfuerzo porque pues actualmente el tema financiero nos ha afectado para poder hacer inversión en ciertas cosas pero pues parte de nuestra responsabilidad social empresarial para con nuestros usuarios para con el departamento y sobre todo en esta época de navidad es llevar ese alumbrado navideño y dar un ambiente especial para todos nuestros habitantes la gerente de la empresa energía arauca en el ar lenis carina mojica gonzález manifestó que durante esta época se generó empleo para 36 familias en esta región del país estamos reactivando económicamente porque generamos empleo para 36 familias beneficiarias que son personas mujeres cabeza de hogar que están tejiendo todos estos imágenes navideñas tenemos algunos operarios y hemos generado también reactivación en el tema de turismo al encender estas luces navideñas en estos tres municipios incentivamos a que las personas hagan turismo navideño por la el atractivo de estas luces la funcionaria aseguró que esta vez en el ar hace un gran esfuerzo para poder alumbrar a estos tres municipios es un esfuerzo bastante grande con el que hemos contado con lo mínimo para poder generar beneficio con trabajo para estas 36 familias beneficiarias pero además también hemos contado con disposición de personal nuestro del equipo nuestro de la empresa de energía que ha hecho también posible el desplazarse a los municipios a llevar estas estas imágenes es un esfuerzo bastante grande tal vez se vea reducido un poco en las imágenes como años anteriores que había mucha más iluminación en este año no la vamos a tener igual pero hace parte del esfuerzo para no dejar de llevar esta experiencia que año a año se vive la empresa energía araucanela realizará el sorteo mayor este 13 de diciembre con la rifa de un vehículo cero kilómetros como parte de la retribución a esos pagos y a reconocer la fidelidad de nuestros usuarios uno pues es retribuir ese ese compromiso de compromiso de pago con este tipo de acciones que generan un ambiente cordial para los habitantes y otro es una estrategia que hemos diseñado que es la del sorteo de un vehículo cero kilómetros que lo vamos a llevar a cabo el próximo 13 de diciembre en la conmemoración de nuestros 36 años nuestra empresa de energía de arauca en el ar cumple 36 años de estar al servicio del departamento de arauca es un patrimonio de los araucanos es una empresa nuestra que requiere del apoyo de todos los habitantes de todos los usuarios y que mejor retribución para con nuestra empresa es el cumplimiento en los pagos y como premio a eso hemos diseñado esta estrategia que durante estos últimos meses se han hecho sorteos a varios premios pero el premio mayor va a ser este 13 de diciembre aquí en las instalaciones de nuestra empresa en arauca capital se prenderán las luces navideñas el 4 y en crabo norte y puerto rondón los días 7 y 8 del mes de diciembre del presente año